Si es como se comportaron tres elementos de la Comisaría de Seguridad Pública Municipal de Oaxaca de Juárez, ante la feroz pelea que sostuvieron dos hombres en el mercado de abasto. La indiferencia para hacer valer la ley y no imponer orden por parte de los encargados de la Seguridad Pública Municipal fue severamente cuestionada por ciudadanos que conocieron de este video. Fueron tres los policías que fungieron como simples espectadores de un hecho que pudo haber tenido otro fin. La central de abasto, lugar donde ocurrieron los hechos, es la zona más insegura de la ciudad de Oaxaca y se calcula que al día ocurren más de 20 robos. El año pasado, en ese mismo perímetro también se registraron tres asesinatos derivados de robos y asaltos. Con información de MBM Televisión.